Buenas noches, muchas gracias por la presencia. La verdad que hoy es una noche muy especial para San Geronimo Norte, en esta 44ª edición de la Fiesta Provincial de la Leche. Y contamos con un artista del nivel de Adrián Vanigari que nos está trayendo su espectáculo de canciones doradas. Bueno, que le hemos presentado y le damos la posibilidad de hacer esta conferencia en presa. Así que muchas gracias Adrián, para vos. Gracias a vos primero, a toda la comuna. Para mí es la primera vez San Geronimo, en este país es el Benzo. Y en 30 años de carrera casi no se pudo terminar de recorrer como creo, así que feliz de estar esta noche y gracias a todos. Bueno, Adrián, ¿en qué momento te encuentras en tu carrera presentando justamente este nuevo trabajo y estas canciones y los arreglos que estaban viendo recién ahí? El momento es siempre ideal, cuando uno puede hacer lo que le gusta y lo traen a un lugar tan distorio, tan importante. Recién escuchaba aquí, tu baje sin un cuarto. Difícil, no es así. El disco no es nuevo, el disco es viejo. El disco tiene más dulce. Así que, lo que pasa es que como son canciones de todas las épocas, esas canciones que se mueren, todavía las pasan en la radio. Y yo tengo que agradecer al haber hecho ese disco, porque en su principio no lo quería hacer. Y después me di cuenta que sí, era necesario porque son las canciones con las que yo crecí musicalmente. Y lo digo musicalmente porque de aquí no lo merecí. Y la verdad que voy a estar agradecido de ese disco porque increíblemente es el que más vendido de mi carrera sonista. Claro, pero aquí no es más, ¿por qué? Porque más todo el público, es un disco que hay canciones de los 70, de los 80, de los 90, de español, canciones famosísimas, caboso en todas las radios. Entonces, no se van a un ritmo. Así que estoy feliz de poder haberlo hecho y decirlo de más con él. El tema con Huff, ¿cómo surgió el tema? Y un poco de esta manera. Yo venía haciendo canciones de todas hace un montón de tiempo. Después lo abandoné. Y nuestro productor Martín, hace un par de años, se le ocurrió sumar a Juan y hacer un ángeles. Me pareció alocado en su principio, pero fue el comienzo de una gran mitad compás que yo ya lo conocía. Pero las giras que hicimos en los que dos años, cantando canciones de él, canciones mías, canciones de estas, fue muy divertido y nos paseó por todo el país. Y la verdad que es maravilloso. En este mismo momento Juan le está tocando en Buenos Aires, con Riff. Y es un tipo que admiro, que admiré y lo voy a seguir admirando porque es una gran persona y es una gran música. Pero son contemporáneos con Juan Antonio, ¿no? Más o menos, sí. Sí, es más pedado que yo. Es más pedado que yo. Pero no tiene tratamiento. No, 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 no. Al contrario, es un tipo de yo quiero ser diferente. Adrián, ¿puedo ver una segunda parte de este mismo disco con nuevas canciones? Con nuevas viejas canciones. Yo creo que se pueden hacer, con estas canciones se pueden hacer de todo. Me lo han propuesto alguna vez. Lo que pasa es que yo estoy sacando un disco nuevo ahora, ya, en este mes. En febrero sale el disco completo, estoy muy bien creado. ¿Cómo se llama? Se llama Infierno, que es el quinto de mi carrera. ¿Infierno? Infierno. Infierno. Infierno de rock. Infierno. Perfecto. Y... No son godas. No, no son temas propios y es un disco. Y es rock, claro. Este, que es la faceta con la que la gente me conoce. Exactamente. Pero, sí, puede haber. Te pago en tu pregunta, ojalá, que haya... El otro día fui a ver la película de Freddie Mercury y le agarra esa nostalgia de decir, escucha, escucha, escucha estas canciones tantas veces. Y a uno le agarra esta nostalgia porque las canciones con las que crecimos todos, a cada uno le marca una película distinta. Sabemos que hay canciones que por ahora son parte de la vida de cada uno de nosotros. y todas estas que yo pude grabar, que ya no son las mismas que estoy cantando, sí las canto algunas, pero otras ya las agregué para ser un show más largo. Son canciones que adoré toda mi vida, ¿no? Entonces, es este gusto de darme en vida y con tanta carrera, de poder cantar canciones que yo escuchaba de chico y cantarlas en español, porque cuando era la primera no sabía de qué hablaba. Entonces, poder adaptarlas, que no es una tarea tan sencilla, pero está bueno porque sabés de qué habla la película original, realmente, no, hay una película que son muy lindas, muy comprometidas, o la que son una tontería total, pero son canciones. Y eso es lo importante. Y nos llegó en algún momento a que nos salió. ¿Puedo preguntar algo de relatar, Fabián? Sí, claro. ¿Cómo cayó... ¿Qué es la relatar, perdón? ¿Cómo impactó la desaparición de Sánchez, que fue durísimo para todo? La verdad que fue algo sorpresivo, duro, costó mucho reemplazarlo. No, no tiene algún caso. Ya no tiene algún caso. El pasado. Mi mejor majita del mundo, Diego, era Pilar de Rata desde la primera época, del 86. Y la verdad que, como decís vos, hasta te dirí, justo, un chico joven, un chico joven, no tengo cosas para dar, una persona a la que aprendí a amar de los últimos 10 años, porque nos hicimos muy amigos. Y bueno, nada, el show debe seguir, como dice la misión, y yo sé que el hubiese querido que sigamos. En algún momento, nos dudamos y, ahora aquí está, nos cuestionamos, pero bueno, yo creo que el progreso quiere seguir escuchando lo que hablamos. Bueno, mi homenaje a él, mucho de lo que hacemos hoy, para todo parecerá. ¿Cómo ves la música nacional, el rock nacional hoy? ¿Lo ves bien? ¿Crees que necesita más difusión? ¿Cómo ves las nuevas bandas que vienen detrás de ustedes, que son un poco los que están llevando adelante la movida tan exitosa? ¿Qué sé yo? Lo veo por el Baileys. La verdad es que somos parte de lo que nos pasa. Yo siempre digo que los músicos argentinos remamos el dulce de leche todo el tiempo. Hoy más que nunca vivimos de tocar, de tocar en vivo. Ya los discos no son lo que eran. Entonces era época que se le había 60.000 discos, un disco de platino. Un disco de oro, platino. Un disco de oro. Un disco de oro. Y hoy ya casi no existe. Y es más, con el fierro voy a hacer mi hilos. Mirá la vuelta. Claro. Pero el dinero es algo que hoy, para el fan fan, digamos, que lo va a comprar y no lo va a escuchar. Pero las vueltas de la vida. En este caso, todo pega una vuelta y vuelve. Y la verdad es que, si vos me preguntás, ¿cuándo soy nueva? En este caso, hay tantos reggaeton en el mundo y me parece que no hay lugar en que no dejan espacio. Y es una lástima, porque los artistas argentinos son muy bien vistos en el mundo y respetados. Y esto lo digo con conocimiento de causa. Y somos representantes de música de Sudamérica en todo el mundo. Y tipos como Cerati, como Papo, como los Jarditos Verdes, como los auténticos Decadentes, que Rata, Mii, andan portando vueltas por el mundo. Y nosotros no nos enteramos. Esto es lo que decíamos. La difusión. ¿Qué pasa con eso? Y pasa lo que pasa siempre. Tenemos que arreglar un cienero. Porque importa más un artista extranjero que un artista tradicional. Por eso yo, cuando me dijeron acerca de la Cielo Torada, yo dije, en inglés no canto. Yo hace 30 años que llevo la bandera de Argentina adelante de una banda como Rata Blanca cantando en español. Y tuvimos tanto vueltas para el mundo cantando en español. Y si yo consumí tantos años música, ¿y no es por qué yo no podé consumir música? Es un festejón mío, pero tal vez medio loco. Pero es lo que me gusta. Lo que se hace, no sé cantar. Adrián, no me interesa. Recién hablabas de remar el dulce de leche y demás, y hoy las redes sociales, las plataformas de música que obligan a actualizar. Pero de igual forma, festejo tus ganas de devolver al vinilo para tener esa pizca de nostalgia como recién decías, ¿no? Yo lo festejó desde el lado de la gente, porque el que me propone hacer un vinilo es un fan. Porque cuando yo se lo propongo en la empresa discográfica, le miramos a ese parque. Y vino un fan, un fan de muchos años, que me dijo, yo quiero hacer tu vinilo. Yo dije, guau, ¿pero te aseguro? Sí, yo lo quiero fabricar. Le voy a pedir un permiso a tu compañera. No, dale. Y así fue. Y imagínate el punto, ¿no? Donde un tipo que me sigue de muchos años, falático, muchos años, como su amigo y todo, dijo, yo me voy a fabricar el vinilo y lo voy a fabricar. No sabe que va a ser con el vinilo. Creo que incluso si le llega a dejar alguna ganancia, lo va a donar. Pero el vetejón de poder hacer algo que tú no querías hacer. Y yo, imagínate, agradecido a la vida, que venga un tipo y diga, yo quiero hacer tu vinilo. Aquí. ¿Te vas al exterior, le mandaba recién? ¿Estás llegando...? Nosotros terminamos una gira muy grande hace ya 10 días, 15 días. Terminamos en Buenos Aires, veníamos de Estados Unidos, Nueva York. Perdón, de México, Estados Unidos. Y volvemos a empezar a girar ahora en abril. Vamos a ir a Colombia, vamos a ir a México nuevamente, vamos a ir a México nuevamente, porque hay un público que nos sigue, que nos hace muchos años, en México somos locales, y bueno, nada, lo que no se puede hacer acá y lo que trae la suerte de poder salir, nos gustó muchísimo salir. En la época que nosotros veníamos de Tineri, los niños llegaban a Córdoba con mucha suerte. Después de Córdoba no habían ni un lado más, la gente no podía acceder. y gracias a Marcelo yo siempre lo digo que nos abrió la puerta al mundo y luego a México en los 90 y solo nos abrió ese espacio para poder trabajar. ¿Qué es tu diferencia de Rata? Porque los discos tuyos son, la verdad, distintos unos con otros. Sí. Si podés escuchar los discos de manera tecnológica son distintos, los discos son muy buenos. Son distintos. ¿Y cómo viene este nuevo? Ah, la diferencia con Rata es que Rata es un monstruo que camina solo. Sí. Rata es un estilo, es una empresa camina como tal, como Rata Blanca, es un nombre. Sí, es una marca. Una marca. Y yo soy parte de ese mundo que habla música. Soy una pieza. En cambio, yo soy solista, soy yo. Entonces, ahí hago las cosas que me gustan hacer aparte, fuera de Rata Blanca y diferentes porque yo la voz de Rata Blanca si haría canciones similares sería como el mismo. Sí. Entonces, trato de marcar diferencias siempre y hago otras cosas. meto cuerdas, meto violines, meto cordos, meto otro tipo de influencias musicales. Me metí un poco más para el rockmax oscuro, por ahí, más moderno, más industrial. Este disco, Biffier Rock, que es un poco la definición de todos mis discos, que tienen un poco de todo, digo que es un disco más ágil, bueno, más americano. Americano digo porque tiene mucho rock ligero, mucho rock rápido, este divertido, con letras divertidas. Y hablando de componer, ¿en qué te inspirás a vos para componer? ¿En qué me inspiro? En lo que me dice la música. Yo no soy, yo soy autónomo, soy con música. Yo hago letras y melodías. Siempre busco aliados, músicos, que me den parte de su espíritu musical para yo poder ponerme a mi oído en la letra. Yo veo la música con imágenes, y traslado de imágenes a lo que inspira a lo que me dice esa canción. Mayormente hago eso y siempre fue así. Mujer amante surgió así. Pedieron una música y a mí me salió esa letra, como muchas otras. Y bueno, es mi forma de componer. Hay gente que lo hace sola, hay gente que lo hace entre muchos, yo a veces pago entre varios, a veces con un músico, con dos. Depende de la situación, son estados de ánimo, también. Yo tengo discos muy contestatarios, y discos muy primianos, pero tiene que ver con el estado de ánimo. O sea, le pasa a mí lo que le pasa a todos a ustedes. No soy diferente a nadie y vivo las circunstancias de la misma manera, porque vivo en este lugar. Entonces, a veces tenés broncas, a veces te enamorás, a veces te entristeces y a veces sos tan feliz que tenés ganas de gritarlo de siempre. Es una canción.